La licenciatura en ciencia forense tiene como objetivo formar profesionales que realicen investigación científica sobre hechos delictuosos. Acompáñame a ver toda la información aquí en Gente con Ciencia. La licenciatura en ciencia forense fue creada en enero de 2013. Es una licenciatura de las nuevas que ha creado la Universidad Nacional. Se vio como una necesidad a la par de la renovación del sistema penal acusatorio. Nosotros estamos formando a profesionales que desde el pregrado van a tener un conocimiento de las distintas áreas de las ciencias, de las ciencias básicas, que de manera progresiva se van aplicando en lo forense. Además, cuentan con laboratorios para la docencia y la investigación. Y en cuanto a la investigación, contamos con otros laboratorios. Tenemos un laboratorio de toxicología forense, otro de genética forense, otro de antropología forense y uno más de entomología forense. A los profesionales de la licenciatura en ciencia forense los preparan en química, biología, psicología, anatomía y derecho, entre otras áreas de la ciencia, para poder enfrentarse a los retos del sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, empiezan ellos a compartir lenguaje jurídico y a hacer que los juristas compartan también el lenguaje científico. Esta licenciatura es de alta exigencia. Cuenta con proyectos integrales entre instituciones nacionales de investigación y servicio público. Se dice que es indispensable que las togas negras, refiriéndose a los jueces, o las togas blancas, refiriéndonos a los científicos, caminen juntos en la investigación de los hechos. Para Gente con Ciencia, Diana Morán.